Hola, mi nombre es Paola Pérez, yo soy directora de la Galería de Arte Portable. Es un proyecto que inició en el 2014 con el principal objetivo de dar a conocer la jovialidad de arte acá a nivel local. A través de estos años hemos hecho diferentes actividades, como por ejemplo exposiciones, participación en festivales, participación en ferias de arte también. Hemos desarrollado también talleres educativos y este año iniciamos con los laboratorios de creación. Todo el proyecto se ha desarrollado siempre a través de alianzas con otras organizaciones y este año hicimos una alianza con la Organización de la Mano de Medellín para poder realizar exposiciones online partiendo de la situación que estamos viviendo actualmente. En el año 2020, cuando iniciamos todo este trabajo de las exposiciones online en la plataforma de la mano que fue con los que hicimos la alianza, empezamos a buscar becas para buscar un fortalecimiento y tener nuestra propia plataforma web. Fuimos seleccionados, salimos seleccionados para la beca de escultura local de acá de la localidad. Esta beca lo que ayudaba era para buscar un fortalecimiento que fuera el desarrollo de la plataforma web, que nos va a servir a futuro para seguir realizando exposiciones online y también tener y dar al público, dar a los joyeros educación gratuita. Este punto de la educación gratuita es muy importante para lograr que los joyeros puedan fortalecer también sus trayectorias y ese fue el objetivo principal también del Laboratorio de Creación 2021. El Laboratorio 2021 se hizo para lograr fortalecer la trayectoria de los artistas aquí a nivel local. Se llevó a cabo desde los meses de febrero hasta mayo y fue un laboratorio que se hizo virtualmente para lograr ayudar, lograr dar un apoyo a los artistas. Fue dirigido por tres tutores que yo seleccioné y las personas seleccionadas fueron elegidas por convocatoria pública. A su vez, cada una de ellas fue llevada por un tutor y este tutor aplicaba su propia metodología para el desarrollo de este laboratorio. Y como resultado del desarrollo de este laboratorio, estamos con nuestra primera exposición online de la plataforma de arte portable Galería, mostrando esta nueva exposición que se llama Inmersión, que es la exposición que nos muestra el proceso de los artistas, nos muestra realmente los resultados de cómo ellas llegaron a encontrar ese nuevo lenguaje por medio de las nuevas metodologías utilizadas a partir de ese acompañamiento de los tutores. Y como alianza también para este año 2021, estoy también desarrollando este showroom acá en el local físico. Lo estamos atendiendo solamente por citas y me uní con Alejandro Croque, que es un diseñador de moda. La idea de este showroom es mostrar trabajos realizados a partir del reciclaje creativo y también mostrándole al público que hay que tener o hay que usar un lujo consciente. Enfocar al público hacia la reutilización de materiales y mostrar nuevas colecciones desarrolladas a partir de otro reciclaje. La nueva plataforma web de arte portable Galería es arteportable.com. En esta plataforma pueden encontrar la trayectoria de arte portable Galería, la nueva exposición Inmersión. Otra parte muy importante que se desarrolló la beca de escultura local, la segunda actividad que hicimos fue el desarrollo del mapa del ecosistema joyero de la Candelaria. Este mapa es un mapa virtual que está dentro de la plataforma y lo que pretende es darle al público a conocer todas las características y todas las diferentes personas que hacen parte del gremio de la joyería de la localidad de la Candelaria. Desde los joyeros que fabrican la joyería tradicional, pasando por los joyeros artísticos, los joyeros clásicos, las personas que prestan también servicios de joyería y hasta las personas también que venden empaques. Esta idea del mapa del ecosistema era lograr en un solo espacio mostrarle al público lo que el sector de la joyería de la Candelaria ofrece. Los invito a visitar nuestra nueva plataforma en la que tenemos la nueva exposición Inmersión, tenemos también la historia de arte portable Galería y el mapa del ecosistema joyero. La plataforma nueva se llama arteportablegalería.com, nuestro Facebook es Galería de Arte Portable y el Instagram también se llama Galería de Arte Portable. La plataforma nueva se llama Galería de Arte Portable.